¡Hola a todos! Bienvenidos a tu clase de inglés. Soy la profesora Fanny y es la turno para el primer grado. Todos me dicen qué es el día de hoy. Chicos, sean bienvenidos a su cápsula de inglés. Soy la profesora Fanny y vamos a iniciar para los chicos de primero. Ok, para iniciar esta clase del día de hoy necesito que trabajemos con nuestro index finger, con nuestro dedo índice o nuestro magic finger, nuestro dedito mágico. Everybody make a circle. Vamos a hacer un supercircule. One, two, three and four. Very nice. Everybody make a square. Vamos a hacer un square. That's ok. Everybody make a triangle. 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 Everybody make a rectangle. Let's go. Rectangle. Very nice. Ok, recuerden que estuvimos trabajando con las shapes. ¿Me pueden decir, por favor, how many slates has the square? ¿Cuántos lados tiene nuestro cuadrado? Help me. We're going to count. One, two, three and four. Four. Tiene, perdón, cuatro lados. Continuamos. How many slates do we have in the triangle? One, two and three. Very nice. How many slates do we have in the rectangle? Rectangle? Rectangle. One, two, three and four. That's ok. And we have a big circle. Ok. And how do you think that the shapes feeling today? Ok. ¿Cómo creen ustedes que las shapes se sientan el día de hoy? Happy, sad, surprised, so happy. We want to draw a happy face for them. Ok. That's very nice. Miren, como pueden observar, cada una de nuestras shapes tiene una happy face. The square is happy, the triangle is happy, the rectangle is happy, and the circle is so happy. Y esta carita, pues, ustedes ya la identifican, ¿verdad? Porque hemos estado trabajando con nuestras happy faces. Muy bien, chicos. El día de hoy, le van a pedir, por favor, a sus papis que nos presten una Play-Doh de las que ustedes utilizan para jugar, para divertirse. What is the color of my Play-Doh? ¿Cuál es el color de mi Play-Doh del día de hoy? Can you tell me? That is purple. Very nice. I'm going to take a little, voy a tomar un poquito de esta Play-Doh, vamos a empezar a moldear. You can smell, it's so delicious, it smells de Play-Doh. Es increíble oler Play-Doh, huele muy rico, ¿verdad? Huele como a chicle, no sé. Ok, entonces estamos moldeando nuestra Super Play-Doh, el día de hoy nos vamos a convertir en Super Shapes. Y fíjense muy bien, ya que quedó moldeada nuestra Play-Doh, voy a elegir one of my shapes. Voy a elegir una de mis shapes. What do you think or what do you prefer? We're going to start with... With triangle. Yes? Ok. Vamos a iniciar con triangle. Fíjense muy bien. Bien, le van a decir a mamá o a papá que por favor, con ayuda de su cronómetro de su cell phone, les van a cronometrar el tiempo, chicos, en lo que moldeamos nuestra Play-Doh y después cuánto tardamos en hacer nuestra shape, ¿vale? Entonces aquí, pues lo estoy haciendo extremadamente rápido. Ahí tendríamos un triangle, ¿ok? That is my purple triangle with Play-Doh. Entonces ahí quedó mi triangle. Bueno, ustedes lo van a hacer obviamente mucho mejor y más rápido y le van a decir a sus papis, papá, enciende por favor el cronómetro, en automático empezamos a moldear cuánto tiempo se tardan en formar cada una de estas shapes, ¿vale? Hoy lo divertido va a ser moldear Play-Doh y hacer cada una de las shapes y vamos identificando el vocabulario. What do you think that is the next? ¿Cuál sería la siguiente shape? A ver, diganme. Circle, the square. Ok, entonces, podemos hacer aquí una pequeña bolita y después vamos a hacer poco a poco para formar. Vamos con el círculo, ¿les parece? Vale. One, two, y estamos contando nuestro tiempo. Three, four, and five. Y aquí ya tendríamos a little purple circle. That's okay. Very nice. Entonces, chicos, de esa manera, ustedes lo van a trabajar así. Van a formar las cuatro shapes, van a cronometrar el tiempo y la evidencia para el día de hoy es formar las shapes con Play-Doh y sus papis les van a tomar una pequeña fotografía y la van a pegar en su libretita de inglés. Pero hoy vamos a aprender una indicación diferente. Let's go to play with Play-Doh. ¿Va que va? Entonces, otra vez. Let's go to play with Play-Doh. What means Play-Doh in Spanish? Plastilina, ¿sale? ¿Ok? Play-Doh es plastilina. Entonces, la evidencia es... Va de nuevo. Van a estructurar o van a moldear sus shapes utilizando nuestra magic Play-Doh. ¿Ok? ¿No se les olvida? Perfecto. We want to work a beautiful circle, an amazing rectangle, a very nice triangle and wonderful square. Ustedes hacen sus shapes. Excellent. Very nice. Muy bien, chicos. Se quedan con la dinámica del día de hoy y nos vemos mañana en la siguiente cápsula de inglés. Que tengan un increíble día. Thank you so much. Have a nice day. Goodbye. Bye.